A ver, en esta ocasión, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Valiant, que es una paquinera que tuvo su momento de fama de Valiant, ahora ha sido por los noventas. Fue por los noventas. Sigue, sigue. Y solo sé que eran los de Wildcats. Wildcats eran ellos. Sí, sí, dale, sigue, sigue. Vamos a ver qué matices. Me llega la sonrisa de Valiant, la sonrisa de Valiant. Dele más cuerdas, se está ahorcando solo. Esto se va a poner bueno. Sí, qué vale esto. Hasta Ross se está poniendo grabado esto. Y también las tortugas niñas. Sí, sí, Valiant, sí, Valiant. Gran publishing house. Sí, yo los tenía todos, era accionista. La figura de acción era lo mejor. Los Thunder Wild Stallions of the Universe. No. 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 Gracias por ver el video.